Allá en el valle, silencio hay, atardece. El tren se aleja, se aleja, el tren se aleja, ya es tarde. El tren se aleja, eh, hazme una mansión. En las alturas, pa' que pueda, mi amor, decir adiós. Decirle adiós, decirle adiós, pa' que pueda, mi amor, decir adiós. Escribe una carta, envíanmela, estampada a esa jaula del Capitolio. A esa jaula envía una carta al Capitolio. Rosas rojas, violetas azules, saben las aves que te quiero. Te quiero, que te quiero. Saben las aves que te quiero.